¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, ABA Noticias Veracruz. Pues retomando ese tema del Issste, que es un tema muy escabroso, yo le puedo platicar que incluso esto que mencionaba de los cables, pues lo pueden ver en el hospital 20 de noviembre, donde en la librería, que tiene goteras por cierto, se llevaron hasta el transformador que estaba ahí, pero bueno, es parte de lo que se mencionaba. Sí me gustaría conocer de esto que mencionaba, bueno, la señorita que maneja los dineros, el procurador, si hay exdirectivos, más bien exdirectores del Issste involucrados en este fraude, finalmente se puede hablar fraude de la nación, ¿cuántos son y de qué montos serían? Así como también mencionaba por ahí la señorita, la tienda del Issste que se vendió, bueno, el espacio de doctor Vertis. Hay una queja de los trabajadores de las tiendas del Superiste, de que se están quedando sin tiendas. Esas tiendas eran muy buenas en cuanto al tema de precios. Es preguntarles qué va a pasar con estas tiendas. ¿Se van a vincular con Segalmex para el tema de los precios? Porque finalmente son unas tiendas que regularmente la gente acudía, incluso hasta había membresías, hace muchísimos años, para poder entrar a las tiendas. Si no tenías la membresía de los trabajadores, no podías comprar en la tienda del Superiste o del IMSS. Son esos dos puntos. Y el tercero es preguntarle, aprovechando temas médicos, al maestro Zoe, si vio por ahí una nota que se publicó el día de ayer sobre el tema de una empresa vinculada, supuestamente, a Roberto Madrazo, que se le está dando contratos del IMSS al tema de anestesia. Si nos puede comentar esos tres temas, Bocao. Por su permiso, presidente. Sí, mire, son 19 mesas en las que estamos trabajando desde hace un año, con un equipo, como lo dijo el presidente, muy grande, integrado aquí al final del video se ve parte del equipo, y estamos trabajando sobre los servicios integrales, uno por uno, para hacer el cambio. Sí, pero se necesitan recursos, recursos que a veces vienen de los propios fondos del Issste, pero que a veces necesitamos que las cosas que no funcionan bien, o que tienen evidentes trazos de corrupción, como algunas tiendas del Issste, porque pues ya no estaban resultando propiamente productivas. Entonces, se tomó la decisión de hacer la venta de los predios del Issste, precisamente para, de ahí, tener recursos para hacer los hospitales, porque lo que le interesa al Issste fundamentalmente es la salud de mexicanos y mexicanas. Entonces, esa fue una decisión y por eso se da la venta de las tiendas Super Issste, de los predios que corresponden a eso, y con ese recurso, como dijo la encargada precisamente de la administración, la licenciada Almendra Ortiz, tiene que ver con hacer productivo ese recurso para la salud, para equipos, para medicamentos, para que sea lo mejor. Lo principal es la salud. Y efectivamente, pues, lo que se hace con los productos que ya no están ahí, pues tendrán otros canales de otra dependencia, como Liconza, Diconza, etcétera. Ahora, les comento algunas de las mesas, aprovechando ahora, que, por ejemplo, una tiene que ver con la construcción de nuevos hospitales, otra con la ampliación y remodelación de clínicas, hospitales, con el mantenimiento de las unidades médicas, la adquisición de equipamiento, el abasto de medicamentos, y también hay una mesa que tiene que ver con qué pasó o qué pasa con las tiendas Super Issste. Entonces, si le parece bien y si así es la instrucción, presidente, después se presentaría cómo se ha dado esta parte de la transformación, porque hay una mesa que lleva el Indavin de la Secretaría de Hacienda, donde se hacen estas ventas de los predios de las tiendas Super Issste. Entonces, le damos toda la información, ahora que nos corresponda, por parte del Indavin, de la Secretaría de Hacienda, cuánto cuesta y a quién se le vendió.